La conclusión más importante es la necesidad de acercar el debate de la arquitectura financiera global con el rol que desempeñan los bancos regionales de desarrollo, como la CAF. En este panel se ha visto que hay enormes necesidades de financiamiento para la infraestructura, para la pequeña y mediana empresa, pero esto pasa por bancos que puedan levantar recursos en los mercados de capitales y para ello requieren un rating de las agencias calificadoras que sea alto y a su vez esto implica que hayan aportes de capital y que haya un compromiso importante de los países accionistas. Entonces, en este sentido, el compromiso y la gobernanza de estas entidades es fundamental para que sigan siendo fuentes relevantes de recursos a países que están enfrentando estrechezas fiscales y con amplias necesidades de financiar el desarrollo. Para nadie es un secreto que la región, especialmente Sudamérica, ha sufrido uno de los más severos shocks negativos a sus términos de intercambio con la caída en el precio de los metales que exportamos, de los hidrocarburos, y esto ha presionado a las finanzas públicas. De hecho, en el caso de mi país, esta caída en el precio de los metales a nivel internacional quitó más o menos dos o tres puntos del producto de recaudación fiscal. Y esto ha reducido los espacios fiscales de todos los países con diverso grado, digamos, con diplomatices distintos, pero lo ha afectado. Creo que el punto central tiene que ver en cuál es la solvencia de los países para poder hacer frente a mantener ajustes fiscales graduales en el tiempo y no ajustes traumáticos. Y un factor clave es el nivel de deuda. En el caso de mi país, Perú, es un país que tiene muy bajo endeudamiento. Un endeudamiento como ratio del PBI por debajo del 20%, comparado con países como Colombia que tiene 40% o otros que tienen mucho más. Entonces, esto, en el caso del Perú, nos da cierto espacio para poder seguir proviendo y financiando los bienes y servicios públicos que la población requiere, pero a su vez mantener la solvencia y el buen manejo fiscal. Esto varía de país en país. Hay países que tienen que llevar ajustes mucho más profundos, que implican recortes de gastos muy importantes y la idea es poder mitigar, en todo caso, el impacto social de esos ajustes fiscales que tienen que llevarse adelante, especialmente en aquellos países que no pudieron ahorrar en las épocas de bonanza o reducir su nivel de endeudamiento. En el caso de mi país, nosotros ahorramos y también reducimos nuestra deuda ostensiblemente. Ahora podemos usar el espacio fiscal, pero sin duda la situación ha cambiado de manera importante. Y esto también indica que los bancos de desarrollo tienen un rol nuevo de poder suplir recursos que hoy día están ausentes. ¡Gracias!